¡Ups! La piratería no es entretenimiento. Es un crimen serio piratear canales falsos acordando a leyes del autor. Para más información, visita www.canal7.com.ga barra antipiratería. Oigan criminales. Detenga siendo víctima de la piratería ya que es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele, te voy a dar un gran castigo. ¡Suscríbete al canal!